Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Adicionalmente a este elemento del contrato minero está de que el contrato por sí está por encima del Código de Trabajo, es decir, los derechos garantizados mínimos del Código de Trabajo están siendo avasallados por el contrato minero. En materia de impuestos, la empresa no ha pagado impuestos, pero además aquí hay una arbitrariedad, una ilegalidad. Aquí hay asociación ilícita para delinquir. Nos están robando a manos llenas Minera Panamá hace cinco años que no hay contrato, oro, cobre y todos los materiales que salgan de allí. Esa es una realidad y hemos emplazado al señor Caballero a abrir una investigación porque se están robando los recursos minerales del país y están dejando el daño ecológico a la población. Y adicionalmente el Ejecutivo negoció de forma directa con FIS Quantum o Minera Panamá el contrato. Ese contrato anterior fue declarado inconstitucional porque existe un decreto de gabinete del año 69 que estableció la regla del juego de cómo se podían llegar a hacer contratos mineros. Entre otras cosas, el Estado tenía que invertir, podía haber inversión mixta y tenía que ser licitado. Eso no ocurrió en el gobierno de Pérez Valladares como no está ocurriendo ahora, sino que fue negociación directa. ¿Qué significa eso? Que se está actuando de forma premeditada, con alevosía, para aprobar el contrato de nuevo. ¿Con qué intención? Con la misma del pasado. Hace 25 años atrás se presentó la primera demanda de inconstitucionalidad al contrato, se falló 23 años después, pasaron 33 magistrados de la Corte, 6 gobiernos, 6 asambleas para que se declarara un contrato inconstitucional. Y obviamente este es un atraco que no se puede permitir al pueblo panameño. Por eso estamos rechazando el problema de ese contrato minero. En realidad eso, en su generalidad, es un contrato leonino y los magistrados de la Corte también lo estamos emplazando. Porque aquí hay un desacato al fallo de la Corte. Y los magistrados pueden ordenar la detención de todo aquel que no ha cumplido con el fallo de la Corte. Empezando por los ministros de Estado. Empezando por los ministros de Estado y empezando por quienes ejercieron gobierno con Varela y quienes además de la empresa privada se han prestado para esto. Entonces los magistrados tienen responsabilidad en lo que estamos discutiendo aquí en estos momentos. Finalmente, en el eje de la coyuntura está la discusión del salario mínimo. Como todos comprendemos, los salarios son más bajos que el costo de la vida en Panamá. Y estamos exigiendo que los salarios mínimos sean acordes con el costo de la vida. Estamos exigiendo aumentos de salario. Estamos rechazando el diálogo de yo con yo de la Caja del Seguro Social que pretenden revivir una vez más para hablar de reformas paramétricas en contra de la población panameña. Y estamos rechazando el alto costo de la vida. Los medicamentos, los alimentos, la tarifa eléctrica, la tarifa telefónica, el tema del combustible cada vez son más caros. Los salarios no alcanzan. Y es parte de los problemas que tenemos. Suntra ha empezado a movilizarse el día de hoy. Hemos anunciado una marcha con la cual compartimos con los compañeros de la Alianza Pueblo Unido y sectores docentes para el día martes que viene, 4 de la tarde, Parque Porras Asamblea Nacional. Vamos a intensificar nuestras acciones de lucha el viernes y el lunes. El sábado vamos al encuentro de dirigentes convocado por la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Y estamos llamando al resto del pueblo a manifestarnos y a derrotar en la calle esa traición a la patria que está haciendo Ábrego. Allí eso está tomado por más de 100 trabajadores mineros que entran a la Asamblea todos los días sin ningún requisito. Cualquier otro de los ciudadanos panameños que va a entrar a la Asamblea en estos momentos no lo dejan entrar. Tiene que estar en lista para que lo dejen entrar. Es decir, este es un acto burdo, bruto, bárbaro contra el interés nacional y contra el interés del pueblo panameño. Por eso convocamos esta conferencia de prensa. ¡Sin lucha! ¡Va la victoria! ¡Sin lucha! ¡Va la victoria! ¡Peleando! 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 ¡Fue un unido! ¡Ajá se la ha vencido! Frenadeso Noticias ¡Peleando! ¡Gracias!